Amigos de MBM Deportes, ahora me encuentro con Julio César y quiero saber, Julio César, ¿cómo te la estás pasando en estos momentos? La verdad, nos la estamos pasando muy, muy, muy bien. El clima está riquísimo, el partido también está muy padre. Somos la afición que siempre está cada 15 días aquí apoyando a los alebrijes. Oye, ¿y ya con un gol? Sí, hombre, ya era necesario después de tanto tiempo de no haber fútbol aquí en Oaxaca, más de dos meses de espera. De alguna forma ya la afición volvió a gritar el gol con esta anotación tan espectacular. Así es, ¿y tú cómo ves el estadio ahora que ya está con butacas, súper cómodo? ¿Cómo lo ves? La verdad, muy cómodo, sobre todo por las butacas. Me tocó venir cuando apenas lo habían inaugurado, las butacas de cemento, pero ya con estas de plástico son muy, muy, muy cómodas. Y la verdad, pues ampliamente recomendable para que toda la afición de alebrijes venga a apoyar al equipo cada 15 días. Eso es un muy buen mensaje. Y queremos saber también qué te parecen los uniformes de alebrijes. Mira, los estoy conociendo apenas, pero veo que es en alusión a lo que es la cultura zapoteca. Entonces, se ve muy bonito y la verdad yo creo que sí va a tener mucho, mucho auge y sobre todo muchas ventas para los alebrijes. Así debe ser. ¿Algún último mensaje que quieras enviar? Por favor, aficionado de corazón de alebrijes, te pido que tú vengas, apoyes al equipo y que estés cada 15 días en este estadio tan bonito y ojalá el equipo llegue a ascender. Excelente mensaje. Me encanta tu actitud. Así debe de ser. Tenemos que apoyar el fútbol oaxaqueño y, por supuesto, alebrijes de Oaxaca. Nos vemos.